¡Mamí! Venga, ¿dónde está la mano y levátenlo? Venga, ¿dónde está la mano? ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Viva! V ... 2, 2, 1. Directamente del Estado de México. 7 talentos se hacen presentes. 7, 7, 7, 7. 7, 7 corazones desmontan ilusiones. 7 ilusiones. El escenario está listo para recibir el espectáculo más esperado. 2, 2, 1. 2, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 3, 1. 2, 1. 2, 1. 3, 1. 3, 2, 1. 2, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 2, 1. 4, 1. cję. Presentando su más reciente traducción. ¡Cuentos que han oído contar! ¡Cuentos que han oído contar! ¡Ahora que soy un mirando! ¡Todo lo malo hago yo! ¡Ahora serás testigo de su fuerza musical! ¡Alcana Siete! ¡Alcana Siete! ¡Inzalve! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!